Estudiar y analizar el pasado del hombre, los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo y las consecuencias de los mismos, a fin de coadyuvar a la resolución de problemáticas sociales, es el objetivo de la licenciatura en historia que ofrece la Universidad Michoacana. Aquí se forman historiadores quienes a través de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas se conducen a la interpretación de la verdad histórica para entender la actualidad. Los profesionales en la materia pueden trabajar en centros o institutos de investigación, archivos históricos, instituciones culturales, casas editoriales, periódicos, revistas o libros, instituciones educativas, agencias de turismo cultural, entre otras. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.